Amor, amor, amor De renglones para ti Amor, amor, amor De cada día Escribe lo que hay dentro de mí Amor, amor, amor Y en mis noches Tú, en las rosas del rocío Y en mi alma Tú, en el mar crecen las olas Y en mi corazón Crecé por ti Amor Amor Escribe el poeta al caminante Al viejo al vino y al atardecer Y yo solo soy tu enamorado Te escribo a ti En el cielo En el cielo las estrellas Y en mis noches Tú, en las rosas del rocío Y en mi alma Tú, en el mar crecen las olas Y en mi corazón Crecé por ti Amor En el cielo las estrellas Y en mis noches Tú, en las rosas del rocío Y en mi alma Tú, en el cielo las estrellas Y en mis noches Tú, en las rosas del rocío Tú, en las rosas del rocío